Vamos a la última sección de este otro día de fiesta de la Palabra aquí en el Museo Rayo, el altar de la Palabra, el templo de nosotras las mujeres, donde nos sentimos cómodas. Recordándoles que este es un evento que se realiza gracias al apoyo del Ministerio de Cultura a través del Programa de Concertación Cultural, gracias al apoyo del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, a la Secretaría Departamental de Cultura, a la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio de Roldanillo, a la Alcaldía Municipal y gracias a los buenos oficios de la familia del Museo Rayo. En esta oportunidad vamos a tener inicialmente un recital colectivo, seguidamente tendremos el recital especial de la almadre Nora Puccini de Rosado, es virtual, lo vamos a disfrutar, y cerramos con el concierto de la Orquesta de Cámara Félix Morgan, que por cierto va a ser realizado aquí en el auditorio, para comodidad, para tranquilidad del equipo, de los equipos, y por sí el cielo le da por llorar de la alegría más tardecito. Así que todos son muy bienvenidos, reiterarles que estamos a través de la página de Facebook del Museo, gracias a quienes están compartiendo, y gracias también a CNC, que nos permite esta transmisión, no solamente a nivel local, con CNC Roldanillo, sino que nos permite llegar al ámbito nacional e internacional, gracias a CNC+. Vamos entonces con la primera parte de nuestra agenda de esta noche, y es el recital colectivo. Voy a invitar a Ana Milena López de Vélez, ella viene desde el municipio de Alcalá, ha venido durante 14 años consecutivos a este encuentro, y este es, está celebrando sus 15 años con el museo, con el encuentro. Trigésimo octavo encuentro de mujeres poetas colombianas, Roldanillo, Valle del Cauca, julio 19 al 24 del 2022. Poeta, por favor, acompáñenos. Bueno, me hace por aquí señitas Camilo Tobar, nuestro secretario general del museo, recordándome que el tiempo de cada una de las poetas es de 10 minutos, para ser muy juiciositas con él. Gracias, Judith. Hoy es un día de júbilo. Hoy traigo un poema parecido al cantar de los cantares, porque me inunda la felicidad y la alegría con el nuevo camino que emprendemos en este país, camino para la vida, dejar atrás la muerte. Estuve, estuve, muchos, hemos estado 60 años luchando y trabajando para conseguir este cambio, y hemos llegado a este gran momento en este país y en el planeta, en muchísimos países. Entonces, es una noche de júbilo muy grande. Bueno, y aquí voy. Punto de quiebre. El hombre es un ser gregario. Aristóteles, en su libro Política. En mi equipaje de mano llevo siempre dos cuadernos y una escuadra para escuadrar la vida. Cuando tengo tiempo libre, gusto de rayar sus hojas en blanco. Deslizábame por una gracia línea recta y de pronto, sin aviso, la escuadra acercó su esquina, la de los 90 grados, marcando un punto de quiebre inesperado. Y así las hojas se han ido llenando de esquinas quiebre hasta no quedar ya casi espacio. Un esquinazo me da la vida y yo lo salto. Allá otra esquina, allá otro salto. Aún quedan hojas limpias, no sé cuántas, no las he contado. Me habita la sonrisa ante este juego, llegado desde lo eterno, desde el espacio. Hasta allí nada de raro, vida y salto, vida y salto. La magia está en el otro cuaderno. En su capa pegué mi foto para que no quepa duda cuando yo muera. En él también trazo líneas, solo que sin escuadra, a mano alzada. Despacio, muy despacio, con fuerza doblo cada línea en 90 grados y cambio de dirección mi vida cuando no le veo caso. Atenta en estos tiempos de cambio político. Leí a Chul Han y hoy estoy un poco más sabia. Y he tenido que comprar otro cuaderno. Se llama el tres, lo he bautizado. A este lo voy a llenar con puntos de quiebre, pero esta vez serán puntos gregarios. La primera vez que escuché la palabra gregario fue para indicar que los orangutanes, los chimpancés y todos los primates andaban juntos en grupo. Eran seres gregarios. Hoy veo la necesidad de recordar que también nosotros somos seres gregarios. Muchos estamos andando solos y eso nos hace daño. Para recuperar el camino no podremos hacerlo de un solo plumazo. Será necesario reunir muchas plumas prestadas por miríadas de gansos blancos convencer al mar para que se torne en tintero de agua y sal y sostener firmes las plumas para trazar puntos de quiebre, esta vez sobre una superficie cóncava y azulada. Trazar un punto de quiebre para transitar como individuos la línea del amor, gregario. Otro para recuperar la pausa, la lentitud, la dicha de vivirnos, gregarios. Y otro para trazar una raya, la raya de pueblos dignos con corazones de astrolabio. Me gusta la poesía. Ella, la poesía, sabe que la realidad es ya pasado. Y entonces se abre toda ella en versos a las posibilidades. Y sí, estaré a su lado hasta encontrar el punto de quiebre donde nos reunamos todos, almas viajeras en perfumados almarios. Yo traje una propuesta a Agueda y ahora para ustedes Voy a repetir el poema. Punto de quiebre El hombre es un ser gregario Aristóteles en su libro Política En mi equipaje de mano llevo siempre dos cuadernos y una escuadra Para escuadrar la vida Cuando tengo tiempo libre gusto de rayar sus hojas en blanco Deslizábame por una gracia línea recta Y de pronto, sin aviso, la escuadra acercó su esquina La de los noventa grados Marcando un punto de quiebre inesperado Y así las hojas se han ido llenando De esquinas quiebre Hasta no quedar ya casi espacio Un esquinazo me da la vida y yo lo salto Allá otra esquina, allá otro salto Aún quedan hojas limpias No sé cuántas, no las he contado Me habita la sonrisa Ante este juego Llegado desde lo eterno Desde el espacio Hasta allí nada de raro Vida y salto, vida y salto La magia está en el otro cuaderno En su capa pegué mi foto Para que no quepa duda Cuando yo muera En él también trazo líneas Solo que sin escuadra A mano alzada Despacio, muy despacio Con fuerza doblo cada línea en noventa grados Y cambio de dirección Mi vida cuando no le veo caso Atenta en estos tiempos de cambio político Leí a Chul Han Y hoy estoy un poco más sabia Y he tenido que comprar Otro cuaderno Se llama el 3 Lo he bautizado A este lo voy a llenar con puntos de quiebre Pero esta vez serán puntos gregarios La primera vez que escuché la palabra gregario Fue para indicar que los orangutanes Los chimpancés y todos los primates Andaban juntos en grupo Eran seres gregarios Hoy Veo la necesidad de recordar Que también nosotros Somos seres gregarios Muchos estamos andando solos Y eso nos hace daño Para recuperar el camino No podremos hacerlo de un solo plumazo Será necesario reunir muchas plumas Prestadas por miríadas de gansos blancos Convencer al mar Para que se torne en tintero de agua y sal Y sostener firmes las plumas Para trazar los puntos de quiebre Esta vez Sobre una superficie Cóncava y azulada Trazar un punto Para transitar como individuos La línea del amor Gregario Otro para recuperar la pausa La lentitud La dicha de vivirnos gregarios Y otro Para trazar una raya La raya de pueblos dignos Con corazones de astrolabio Me gusta la poesía Ella sabe que la realidad Es ya pasado Y entonces Se abre toda ella En versos A las posibilidades Y sí Estaré a su lado Hasta encontrar el punto de quiebre Donde nos reunamos Donde nos reunamos Almas Viajeras En perfumados Almarios Gracias Gracias poeta Saludamos Saludamos A quienes ya están conectados A través de nuestra transmisión En la fanpage del museo Y quiero leer un mensaje Muy especial Que hay aquí La magnífica labor Del encuentro Por la poesía Como medio activo Por la vida Y la memoria Sigue firme En nuestros corazones Y en la conciencia De las comunidades Que disfrutamos De las voces Que de otra manera No escucharíamos Antonieta Villamil Tenemos saludos Desde la ciudad de Cartagena Desde Bogotá Saludos especiales A todos los que están A esta hora conectados Betty María Cuadrado Desde Cartagena Un abrazo muy especial Desde la Feria Latinoamericana Del Libro Cartagena de Indias Versión Quinta Un saludo muy especial Para Carmen Rosa Salamanca Que también está en sintonía Ana María Gómez Astrid Arboleda Y todos los que están ahí En la sala virtual De la fanpage Del Museo Borracho El turno es Para la poesía visual Y la poeta Que nos acompaña A continuación Es psicóloga Y trabaja En la unidad De búsqueda De personas desaparecidas Ha tenido mención especial De ediciones Embalaje Por su poesía visual Ella es Andrea Juliana Correa Viene desde apartado Y es Ha estado en 15 De los eventos Del museo Muy feliz De reencontrarnos En esta casa De la alma En este nicho De creación De la poesía De las mujeres colombianas Con nuestra Almadre Águeda La poesía visual Nació en este museo Nació en Roldanillo Es una propuesta A mi modo de ver Simple Y es una invitación También a A ver la belleza En las cosas Más sencillas Y también Al inicio De la poesía visual Yo no utilizaba Palabra escrita Y fueron las poetas Recuerdo Algalena Matei Diciéndome Ponle palabras Ponle palabras Y he empezado A poner en palabras Algo que para mí Cuesta mucho Porque en la imagen Está todo Van a ver una serie De imágenes Intercaladas Con poesía Escrita Espero lo disfruten Esta presentación Se llama Poetry Porfa Para la proyección Invito entonces Las personas Que están acá En la parte de adelante Que Como es poesía visual Deben centrarse En una de las pantallas Donde están viendo Las proyecciones Poesía visual Roldanillo Valle 2022 Andrea Juliana Correa González De vela Por las celosías Asoma la poesía El vuelo De la mirada En ardor Y cenizas Me de vela Resquicio No es la mirada Atrapada Quien se asoma En la nada Aparezco Arrumada en un ladrillo En el mugre De la ventana En el rincón Que nadie mira Encuentro la belleza Extraña Re Dale Revelación Acá Me traigo Arapienta Descalza Con el impulso Vital Y en cada Respiro La ineludible Muerte Me Revelo Con el mismo Amor Que cuido El jardín También Lo dejo Morir Retá S.O.S. Retazos Al nacer Al nacer Nos vamos Descubriendo Con una vida Hecha de retazos Los padres Pegan fragmentos Con orgullo Y silencio Lo que pudieron Salvar de sí Las madres Hilan fino Sus memorias De alegría Y resistencia Las que se salvan A sí mismas Nuestros Ancestros Se esmeran En surtir El pasado Quienes Se salvaron Sin saber Cómo Estos somos Urdimbre De pequeñeces Y milagros Y aún así Nos vanagloriamos Delicatece Las manos Del viento Mecen Flores Doradas De cemento El encierro Suele ser A veces Un dulce Abrigo Amén Poetry Es tanta La poesía Que se canta En el vacío Que me Des Nom Bra Avista Miento De los retazos Más bellos Están hechas Las historias Que se Destejen Por la vida Como arena Entre los dedos Ventanas Se asoman A nuestros ojos Presencias Esencias ¿Qué nos pasa Mientras pasamos? ¿Qué nos pasa A veces Pienso Que vivimos Engañados Creer Que la luna Es magia Y el poste De la luz Solo calle ¿Verdad? Hay diferencias Si lo ves Lámpara Luna Luz La poesía Está en la mirada Doblez Sabremos 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 En cada paso Esquivar La danza Con la muerte Regando La esperanza Con la luna Nace Una sonrisa Blanca Para finalizar Para finalizar Este recital Y este reencuentro También va en honor A mí misma Y es la invitación A que nos honremos A que nos celebremos A que renazcamos En cada encuentro En cada oportunidad Me declaro 15 de mayo Del 2022 Cumplo 41 años Estoy Conmiga Hasta el final Cuido El amor El amor De la amada El amor Del hijo El amor De la familia Y las amigas El amor Propio Ando Deseando Y aprendiendo Descanso Y Contemplo Me celebro Reconozco La que he sido La que soy Y la que voy siendo Suelto Cada culpa Que se atraviesa Recupero Mi espacio Y mi tiempo Invoco La insumisión Agradezco Muchísimas gracias Agradecimientos 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 En mi silla se llama Tigris y está escuchando todo. La próxima lectora es una persona, quiero que adivinen quién es, es una persona muy cercana al museo, una persona que ha estado con nosotros todos estos días. Es una persona que ha trabajado en radio y en medios y que tiene un programa que se llama La Chambrana y que entrevista a muchas mujeres, tanto poetas como políticas, que tiene una belleza muy especial, una voz predilecta y que es muy amiga, ya muy amiga de los encuentros. Y me preguntan que si no me dan nervios, pues desde luego que sí. Ese instante en que todo se detiene, todo se detiene. El palpitar del corazón pone freno a su acelere natural. El aire se hace denso, se niega a invadir los pulmones, los alientos huyen del cuerpo y los ojos se inundan. Aquel instante grabado en tu ser, compañero fiel del camino. Es el instante en que escuchamos la melodía que no queremos, las palabras que deseamos borrar. Momento desconsolablemente memorable. Instante que no puedo eludir. El momento en que has partido y yo me entero. ¿De dónde vengo? Vengo de un tiempo en el que la lágrima es el camino de libertad. El abrazo es el lenguaje donde se funde el sentimiento que la palabra no expresa. Mi tiempo es un tiempo de mágicas historias, esas que carcomieron la capacidad de volar en muchas de nosotras. En ese espacio, el camino fue trazado sin contar con nuestros anhelos y también fue excluido del mismo modo. Vengo de una tierra que huele a humedad y de un sol que broncea el alma antes que a la piel. De unas veredas en las que corríamos sin temer al malo. Vengo de una familia cuyos miedos fueron transformados en ímpetu y las inseguridades en capacidades incalculables. Allí los monstruos no eran figuras malentendidas de cómicas imágenes. Allí los monstruos vestían ropas normales y deambulaban en los mismos corredores donde dejábamos tiradas las muñecas de trapo. En ese mundo, los gritos guardaban el profundo silencio del desinterés del otro. En ese mundo, aprendimos a acuñar la expresión del alma como ruta de salvación. De ese mundo vengo yo. Y usted, ¿de cuál mundo viene? Cavafis Caminando una mañana en las frías calles de Bogotá de allí, arrumado junto a otros que ignoraban tu existir, Me acerqué, supe que eras tú. Mi maestra me había dicho que debía buscarte. Yo aún no lo hacía, mas tú sabías que debía encontrarte. Por eso caminaste hacia mí. Cavafis Sí, nos encontramos. Y cuando te vi, no dudé en pretenderte, en hacerte mío. Estabas allí. Metido entre esas hojas añejadas, Detrás de aquella carátula envejecida, conservabas aún el rojo original. Y llegaste a mí. Te navegué con el alma. De quererlo todo en un instante. Y sí, lo hice. Te devoré. Letra a letra te recorrí. Y te abracé para mí. Me quedé contigo, porque me dijiste que no podía dejar ir el verso. Que lo retuviera. Y eso hice. Hoy sigo pariendo. Y tú sigues conmigo. Me pides que calle. Pídeme callar. Cuando la palabra ya no me habite. Cuando secos mis huesos no puedan avanzar. Pídeme guardar silencio. Ese día que, cansada de la vida, Elija estar en la silla de una sala vacía. Cuando pierda el amor en la cocina. Cuando mis alas se nieguen a volar. Y los pájaros en mi cabeza ya no quieran aletear más. Dime que calle ese día En que la sangre deje de hervir en mis venas. Cuando mis ojos ya no contemplen la ignominia de mi pueblo. De verdad quieres que calle. Y te niegas a mi lucha. No quieres ver. No quieres oír. Y mucho menos quieres entender. Prohíbes a tu intelecto razonar. Pasas de largo ante el sufrimiento. Y me pides que calle. Cuando veo tus abusos. Intentas que ignore el dolor. Y haces caso omiso a mi verso. Porque mi palabra es tu espina. Que onda se clava en la injusticia que permites. ¿Me pides que calle? Es mi voz amalgama de generaciones y tiempos. Mi melodía es cosecha de cánticos de lucha. Mi voz es la voz de muchas. Ella estremece la indiferencia que te habita. Mi voz ha de desnutrir tu angurria de poder. Mi voz es mi bandera. Es el color de la vida que me habita. Es la vida que me niegas. Mi voz retumba en tu conciencia. Roba tu sueño y la paz que presumes. Mi voz no ha de callar. Pues si mis huesos no ves. La voz del pueblo será mi voz. Porque mi voz es la voz de todos. Porque mi voz es la voz de nosotras. Bueno, ya se me acabó el sueño de Cenicienta. Y vamos con el siguiente espacio, con el siguiente acto. Y es el recital especial de la Almadre Nora Puccini de Rosado. Es un video que ya nos ha enviado y lo vamos a disfrutar al máximo. Así que recibamos esta intervención de nuestra Almadre con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Nos aseguramos las madres y los familiares que nadie se vaya a trabajar o a estudiar sin tomarse una tacita del mejor café del mundo. Amanecer en Colombia es el aroma del café temprano, es una grata sensación de cuido que se desata el amor se desata el amor por la mañana, como la patria confortando el día, como la madre confortando el alma, como todas las hojas y las flores de un cafetal dormido en la ventana, como un himno sonoro sonoro, una bandera, un paisaje y un rostro y un camino, como todas las manos de todas las mujeres, madrugando a espantar la soledad, a inaugurar el día con la ternura. Y yo, cada mañana de la vida, dentro del corazón me acostumbré a beberme la patria sorbo a sorbo al amor de una taza de café. Y, como siempre, quiero hacerle un homenaje a mi viejo amigo, Don Floro. Él, desde que yo era una niña, nos llevaba la leche allá en Puerto Colombia a la casa y dejaba el calambuco de la leche y un ramo de flores que eran para mí. Y siempre decía, las flores son para la niña. Viejo amigo, a Don Floro. Viejo amigo Don Floro, fuiste lo más hermoso que habitó mi infancia. La vida te dio poco, cicatrices de sol sobre tu cara, cicatrices de tierra por tus pies, cicatrices de penas en el alma, un cuartucho de tablas en el monte y un burro melancólico y cansado de llevar calambucos en la espalda. Yo te llevaba mi cariño y sopa, tú me llevabas tu cariño y flores, flores de monte, campanillas pobres, campanillas de amor, frescas, moradas. Un milagroso diálogo de sueños anegaba de luz nuestros momentos. Tu voz hacía el camino de regreso desde tu ancianidad hasta mi infancia. Mi voz, en extraña intuición de tu fatiga, corría al encuentro de tu voz cansada. Ahora, eres un señorón por las mañanas, con un burro feliz de terciopelo y dos enormes ánforas de plata, repartiendo la leche por el cielo. Hoy que eres importante, ya ni te acordarás que me querías. Pero yo no te olvido, viejo amigo. Siempre fuiste, con tus mágicas flores de maleza, lo más hermoso que ocurrió en mi vida. Hay un elemento de todo lo criado por Dios que es versátil, tiene muchas maneras de manifestarse. El agua quería volar, Dios le permitió ser nube, quería campos renacidos, Dios le permitió ser lluvia. Quería ir y no volver, la dejó que fuera río. Quería ver tierras lejanas, la dejó que fuera mar, y la dejó ser cascada cuando ella quiso cantar. Para escapar de lo oscuro, la dejó ser manantial, y ser laguna tranquila, por si quería descansar. Era una niña traviesa, y pudo ser nieve, escarcha, lago, niebla, arcoiris y rocío en la mañana. Y cuando hablaron del hombre, de su soberbia y su rabia, de los que hacen maravillas y los que hacen cosas malas, Dios la bendijo en silencio y le permitió ser lágrima. Bueno, ahora, esta es la historia curiosa. Un día, al borde de una carretera, creció un rosal apoyado en el tronco de un sauce. Se enredó entre sus ramas y floreció. Es decir, florecieron los dos. Este se llama el rosal y el sauce. Abrazados y ajenos a otros aires y cielos. Disputando el espacio, sus raíces gemelas, el rosal soluciona su nostalgia de vida. El sauce resuelve su nostalgia de flores. Hoy, hoy, enredados y ausentes de sus propios destinos, se preguntan perplejos quién florece de quién. Bueno, la patria, Colombia. Colombia es el país de una belleza tan grande. Yo estoy tan feliz de ser colombiana. Aquí nos falta una mata de flores. Nos faltan toda clase de paisajes, de maravillas. Y dice, y esperamos, esperamos que Colombia supere todas las adversidades. Este poema se llama A mi patria, Colombia. De pie sobre la sombra de todos los naufragios, de pie sobre el perfil de toda nube oscura, se van a abrir tus alas de cóndor de los Andes, tus alas de gaviota de los mares del trópico. Empínate en la cima de la desolación y el miedo. Une el aire que agitas al viento que circunda las colinas. Emerge de ti misma, grande, poderosa y amada. Y allí, en el firmamento, dale la mano al sol. Cuando yo veo todo, todo lo que me rodea, todo lo que me circunda, pienso que Dios amaba mucho al hombre y recojo aquellas palabras de San Juan que dice, en el principio estaba el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba en el principio en Dios. Este poema se llama Creación y dice así Y dijo Dios que se hagan las estrellas los planetas con su ronda de amor en el espacio y su idioma de luz interminable. que se haga el secreto de los vientos el amplio espacio azul de donde vienen y la ignota ciudad donde residen. Háganse las abejas y su alquimia el vuelo indescifrable de las águilas y el código feliz de los delfines. Háganse los enigmas de las aguas el cómo y el porqué de las espigas y la razón de ser de las mañanas y hágase el hombre con un soplo de luz en sus entrañas la causa interminable de su asombro y el poder esencial de su palabra. Estos poemas que voy a leer a continuación es en realidad es un solo poema que consta de tres partes se llama certidumbre de luz yo tuve una experiencia que no es muy frecuente tener yo tuve muerte clínica y en el en el periodo en que estuve como me dijeron muerta el sitio que yo visité o donde estuve era de una belleza infinita era lo que vi eran campos inmensos de trigo pero no eran como una siembra común y corriente eran un campo de espigas iluminadas por dentro eran como bombillos con forma de espiga todo era de luz el alma estaba llena de paz y felicidad entonces decidí escribir esa experiencia única porque no es muy frecuente y me dijeron que yo había estado muerta en realidad yo no quería volver por la belleza tan grande que es el sitio donde uno va entonces el primer poema dice así esto se llama certidumbre de luz la muerte es una luz con forma vegetal naciendo de la tierra la muerte es un espacio de tiempo iluminado para hospedar la vida esa vida plena de certidumbres más allá de los miedos la muerte es un sendero de verde inofensivo es una especie de luz sin pesadumbre invadiendo otra luz la muerte es otra vida donde es posible subrayar las flores comenzar toda una antología de claridades olvidar este aire herido de lamentos y escribir una lista diferente cambiándole de sitio a los recuerdos la segunda parte dice así fue cuando volví cuando ya regresé y todo me parecía diferente y todo me sorprendía dice así regresar de la muerte es tener nuevamente un territorio y la demarcación de unos linderos cuando ya habías soltado las amarras y empezabas a ver los espacios sin bordes de los cielos es otra vez reconocer el mundo las tejas las aceras las puertas de las casas las manos de los niños la perentoriedad de los teléfonos es reubicar a Dios en un ámbito pálido y discreto del corazón que ya se había expandido y ahora vuelve a la cárcel pequeña de tu cuerpo recuperas entonces tus gorriones de antes tus libros infinitos los cuadernos los cuadernos tu personal versión de las mareas y tu incansable vocación de vuelo se vuelve y querer hablar de esto es como aprisionar un imposible en la conjugación de un solo verbo y finalmente la tercera parte que es cuando uno intenta adaptarse nuevamente al mundo que ya se había dejado atrás yo agradezco a Dios que me haya permitido vivir esa experiencia pero tuve que volver porque él así lo dispuso y resulta difícil reanudar la vida ya me había acostumbrado a esa inesperada desviación del camino al atajo a la salida abrupta del sendero y había llegado a un sitio donde no se recuerdan las campanas ni la sonoridad del alfabeto pero de pronto escuchas esas voces los amores con rostro que te llaman desde el espacio antiguo de tu cuerpo y entiendes que aún te falta nombrar el arco breve que ampara al caracol sobre la tierra abrir en las paredes de tu nombre una nueva ventana a la ternura comprendes que tu partida fue solo una pausa en el dolor del tiempo y regresas del sitio de tus lejanías a cambiar totalmente los conceptos y ahora para finalizar voy a leer un poema a la Santísima Virgen y uno que se llama que es la última petición del Padre Nuestro la poesía que le dedicamos a la Santísima Virgen es cuando le dijo el ángel alégrate llena de gracia el Señor está contigo esta poesía se llama bendita tú eres entonces te bendijo a ti señora ánfora viva de alabastro vientre cuna de Dios y bendijo tus manos para lavar pañales para barrer la casa cocinar la sopa y remendar su túnica y bendijo tus labios para cantarle nanas para contarle historias y llenarlo de besos y bendijo tus pasos para ir a Belén esconderlo en Egipto y seguirlo a la pascua y seguirlo a la muerte y bendijo señora este mundo doliente con la brillante luz de tu presencia en él para terminar voy a leer la última frase del Padre nuestro una meditación que dice y líbranos de todo mal y líbranos de todo mal para que no haya sombras en el camino ni sed en las conciencias ni dolor en las manos ni maleza en la siembra y al pronunciar tu nombre cada nueva mañana tengamos en el día el alma sin codicia la voz agradecida y el sol en la ventana agradezco a todos su presencia aquí y volveremos cuando Dios quiera traernos nuevamente muy bien vamos a disfrutar del concierto de la orquesta de cámara Félix Morgan y vamos a ver un poco es esta orquesta está conformada solo por mujeres y todas son estudiantes y egresadas de diferentes instituciones musicales de la ciudad de Cali ellas proponen un pequeño formato de cuerdas que permite fusionar fácilmente con todo tipo de música entre la clásica y la latinoamericana un formato orquestal pequeño que permite trasladarse fácilmente ampliando las posibilidades y promoviendo cultura a diferentes rincones oídos y espacios ellas son la orquesta de cámara Félix Morgan un aplauso para ellas aplausos Gracias. 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 La Orquesta de Cámara, Félix Morgan es un grupo, es una agrupación femenina que nace como de esa necesidad de encontrar un espacio para nosotras y para resaltar esa labor de la mujer intérprete, de la mujer instrumentista en la ciudad y en este formato que a veces pues está como muy ligado a la música académica y queremos como mostrar esas otras facetas que tiene el formato de cuerdas. Esperamos que disfruten mucho esta velada. Gracias. 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 Bueno, ahorita vamos con una canción de un compositor colombiano, Héctor Ochoa, que habla de la mujer y habla de cómo estamos resignificando ser mujer, ¿cierto? Cómo nosotras hemos visto, generación tras generación, cómo van cambiando y cómo se van volviendo más visibles los derechos. Así que podamos tomar más fuerza, más un lugar más en la sociedad, un lugar más visible. Entonces vamos con Orgullosamente Mujer. Gracias. 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 Todo tiene su final. Por ahí dice una canción. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor para nosotras como agrupación femenina hacer parte de este encuentro de Poetas Mujeres. Gracias por crear estos espacios que son tan valiosos para todos nosotras. Gracias. Porque nos ayudan a hacer visible nuestro trabajo. Pueden seguirnos en redes sociales. Somos la orquesta de cámara Félix Morgan. Así nos encuentran en Instagram, en Facebook. Y estar pendiente de lo que viene, hablar de nosotras, hablar de todas, de todas las agrupaciones que se han presentado acá. Creo que eso es lo más valioso para cada una de nosotros porque eso nos ayuda a generar redes. Nos ayuda a encontrarnos, a volvernos a encontrar en estos espacios de mujeres. Muchas gracias. Y bueno, vamos a terminar con un tema del maestro, en honor al maestro Félix Morgan. Es un arreglo de él. La orquesta también se llama en honor a él. A una idea que él tenía de formar una orquesta, un quinteto femenino. Y bueno, que él en paz descanse. Después nosotras dijimos, ¿por qué no lo hacemos? Y aquí ya estamos, ya varios años después, más de cinco años, trabajando juntas. Y esperamos que les esté gustando mucho esta noche. Y para terminar, el bodeguero arreglo del maestro Félix Morgan. Gracias. 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 Mujeres. 15 mujeres haciendo música y la palabra que se me ocurre en esta sala donde los colores vibran es vibrante vibrante, yo creo, yo siento hay una teoría que se llama en inglés de las cuerdas que están en el universo conectando las cosas, pues son cuerdas de sus instrumentos, sus violines todos los instrumentos y también el tambor estoy anonadada, estoy feliz tengo que darle un crédito a Diane Mayor que encontró en su búsqueda esta orquesta yo siempre que escucho música siento que tengo como una cuerda que va de aquí hasta abajo hasta el infinito y toda esa cuerda vibró esta noche todos los cuadros vibraron todas las mujeres que están aquí vibramos con ustedes y les agradecemos una experiencia hermosa hermosa todas ustedes hermosas estaba viendo sus caras bueno muchas gracias que vuelvan bueno con esa fusión tan maravillosa de la melodía que nos entrega la orquesta femenina Feliz Morgan y la magia de la palabra que juega tan bonito en este en este espacio maestra Agueda por hoy les vamos a decir solo hasta mañana porque mañana nos espera una jornada más de este 38º encuentro de mujeres poetas colombianas un evento que se realiza con el auspicio del ministerio de cultura en su programa de concertación cultural nacional de la secretaría departamental de cultura del fondo mixto para la promoción de las artes y la cultura del departamento del valle del cauca gracias también a la secretaría municipal de cultura y turismo de rol de anillo y gracias a la maestra Agueda y su familia museo rayo el aplauso es para todos ustedes nos vemos mañana la siguiente es una producción de cnc eventos en vivo música cultura deporte todo el entretenimiento cnc el canal de nuestra gente para mí descubrir el organillo fue muy importante porque es muy bello ese festival es un festival es nuestro espacio siento que es mío también allí me siento como en casa es muy difícil en la poesía y en el teatro ni la poesía ni el teatro se escapan del patriarcado el patriarcado penetra todos los rincones de la existencia entonces nosotras tenemos que abrir nuestros propios espacios no podemos quedarnos esperando a que nos abran espacios para leer a que nos abran espacios hay que abrirlos y punto estamos llegando al trigésimo octavo encuentro de poetas colombianas en el Museo Rayo peregrinas poetas bienvenidas a nuestras salas el encuentro será otra vez presencial y también virtual compartan con nosotros la luz que da a luz la mujer en la poesía pero lo que aquí aprendes es algo que no está en ningún libro ni en ninguna universidad aquí aprendes lo que es la poesía viva la que sale del corazón de todo el mundo y te lo ponen ahí 38 años de poesía produce CNC Roldanillo en vivo y en directo desde el Museo de Dibujo y Grabado Latinoamericano véalo también en CNC Plus para venir a descubrir para venir a descubrir Roldanillo fue muy importante porque es muy bello ese festival es un festival es nuestro espacio siento que es mío también allí me siento como en casa es muy difícil en la poesía y en el teatro ni la poesía ni el teatro se escapan del patriarcado el patriarcado penetra todos los rincones de la existencia entonces nosotras tenemos que abrir nuestros propios espacios no podemos quedarnos esperando a que nos abran espacios para leer a que nos abran espacios hay que abrirlos y punto estamos llegando al trigésimo octavo encuentro de poetas colombianas en el Museo Rayo peregrinas poetas bienvenidas a nuestras salas el encuentro será otra vez presencial y también virtual compartan con nosotros la luz que da a luz la mujer en la poesía pero lo que aquí aprendes es algo que no está en ningún libro ni en ninguna universidad aquí aprendes lo que es la poesía viva la que sale del corazón de todo el mundo y te lo ponen ahí 38 años de poesía produce CNC Roldanillo en vivo y en directo desde el Museo de Dibujo y Grabado Latinoamericano véalo también en CNC Plus para mí descubrir para mí descubrir el Holdanillo fue muy importante porque es muy bello ese festival es un festival es nuestro espacio siento que es mío también allí me siento como en casa es muy difícil en la poesía y en el teatro ni la poesía ni el teatro se escapan del patriarcado el patriarcado penetra todos los rincones de la existencia entonces nosotras tenemos que abrir